Voy a cantar estos versos Señores a mi manera Para recordar de un hombre Del barrio de la piedrera Lleva por nombre Santiago Jiménez su apelativo En esas polcas norteñas Ha sido muy conocido En el año 36 Un acordeón se escuchaba En San Antonio de Texas Que a mucha gente alegraba Era Santiago Jiménez Grabado en disco tocaba Esa polca la piedrera Que mucha gente bailaba Santiago y sus valedores Fue Caballero y González José Ramón su cantante Fueron los originales Por todita la frontera Y también por Nuevo León Nomás se oye el taconazo Y las polcas de acordeón Ya con esta me despido Se me alegra el corazón De oír a Chavo Jiménez Como toca el acordeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!